Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo borrar el historial de búsqueda en iPhone. Bueno, antes que nada, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. Ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la ruedita de configuración. Bien, listo. Entonces vamos a hacer un clic ahí. Muy bien. Una vez aquí, pues vamos a buscar la aplicación que se llama Safari. Perfecto, ya la tenemos en pantalla. Ahora nos vamos a dirigir a la parte inferior en donde dice borrar historial y datos. Entonces vamos a hacer un clic ahí y listo. Automáticamente se ha borrado el historial de búsqueda en iPhone. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.